Bueno, 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 llegamos al final, estamos en los últimos minutos de la tertulia de este viernes 3 de febrero de 2023. Un tema per cápita, un telegrama, una inquietud por cada tertuliano. Primero, Alejandro Aval, vamos por orden alfabético, ¿puede ser? Bueno, gracias. Es para mi telegrama que consiste en una pequeña rectificación de algo que dije la semana pasada. El decano de la Facultad de Derecho de Esclar, el doctor Mario Garmendia, que se ve que es un oyente habitual de las tertulias, por lo menos en la del viernes, me hizo notar que lo que yo señalé que era una aspiración respecto a los títulos de los egresados de la Facultad de Derecho, ya es realidad. Aquellas personas que hayan ingresado a una Facultad de Derecho, cualquiera, en Uruguay, a partir del 2016, ya no son más nunca. Doctores en Derecho y Ciencias Sociales al egresar. Son abogados, los de todas las facultades. Así que acá, solo Marcia y yo, y otros muchos naturalmente, podemos seguir diciendo que somos doctores. Doctores en Derecho y en Ciencias Sociales también, sin haber hecho ningún, bueno, sin necesidad de haber hecho un posgrado. Interesante, importante la actualización. Así que, abogados. Mi hijo el abogado, será el título ahora. Mi hijo el doctor. Bueno. No, no, Florencio Sánchez ya... Hay que actualizar a Florencio Sánchez, sí. Seguimos. Decía yo que íbamos por orden alfabérico. Después de aval, ¿quién viene? Collazo. Bueno, yo quería referirme al caso Azteciano, simplemente para decir que ya no deberíamos llamarlo Azteciano. Porque, primero que nada, es imposible, es absoluta y físicamente, atómicamente imposible, que un solo hombre pueda haber hecho todo lo que se está destapando por sí y ante sí. O sea, una imposibilidad, como digo, matemática. El gobierno se ha dedicado solo a minimizarlo, por eso creo que conviene también ponerle un solo nombre y un solo apellido. Y el verdadero eje de esta cuestión sigue en la sombra. Y yo, como estudiosa de la historia reciente, sobre la cual creo que en algún momento deberíamos hablar, porque el caudal de la investigación es también bastante reciente, Yo digo que lo último que se ha sabido al seguimiento Abdala recuerda a los periodos más oscuros del espionaje instalado en el Uruguay de los años 60, cuyo eje principal, declarado, ¿eh?, porque está en los informes, era el combate contra el Partido Comunista en primer lugar y en segundo lugar contra el movimiento sindical. Por lo tanto, por el bien del país y en atención a las lecciones que nos brinda la historia, ya es hora de cambiar la óptica. Y el discurso, poner un freno absoluto e iniciar una verdadera investigación. Otro tema. Seguimos. A quien le toca, propone, ¿no? Sí. Por el orden alfabético. Bueno, yo quiero retomar un tema de las dos tertulias atrás de los mármores del Partenón. Precisamente, el Lord Elgin gastó 74.240 libras en la extracción y traslado de los mármores, en 1800, ¿no? Y los vendió al Museo Británico en 35.000 libras. En otras palabras, perdió dinero. Es decir, porque, digamos que, los vendió por menos de la mitad de lo que había gastado. Es interesante poner estas cifras en precios actuales. Y para eso, teniendo en cuenta que una libra de 1800 equivalía a 7.3 gramos de oro. Y que, entonces, puesto en oro, Lord Elgin gastó 542 kilos de oro y le cobró al Museo 255 kilos de oro. Pero un gramo de oro vale 100 dólares. De modo que las cifras actuales que podemos decir es que Lord Elgin gastó 54 millones de dólares actuales para extraer y trasladar los mármoles del Partenón y lo vendió en 25 millones de dólares al Museo. Es decir, quiero decir que estos números ponen un poco más realidad. Es decir, que no era una especie, esa especie de robos descarados. Yo pienso que lo que fue, fue un negocio de los turcos. Los turcos diciendo, estos mármoles queman, estas cosas son contra nuestra religión. Acá hay un idiota que nos la quiere comprar, llévenselo. Pero le cobraron al idiota una fortuna. Los lores nunca fueron buenos para hacer negocio, me parece. Bueno, no, pero él tenía esos millones. Como notarán los oyentes, las tertulias no terminan. O mejor dicho, las discusiones en las tertulias no terminan. Ni que hablar que los propios oyentes las escuchan, las debaten después. Pero los tertulianos hacen sus propios procesos posteriores. Aquí tenemos a Juan sacando estas otras conclusiones. Sí, porque a mí me había llamado la atención eso. ¿Se quedó pensando? Sí, quería pensar porque yo había visto que había miles de libras, pero miles de libras en 1800 no son lo que son ahora. Bueno, ¿y el último telegrama? Bueno, yo voy a volver sobre un tema que he hablado muchas veces, de distintas formas. Pero creo que es importante. Y tiene que ver con las declaraciones que ha hecho Antía. Yo he vivido, como he dicho también varias veces, hasta el cansancio, en muy distintos países que tenían distintas relaciones con el consumo de alcohol. El país donde yo he visto menos borrachos es en Italia. Y en Italia prácticamente no hay ninguna prohibición de tomar alcohol. Es más, en la mesa se toma un vaso de vino, incluso los niños tomando un poquito de vino. Y es muy difícil ver un mamado en Italia. Y sin embargo he vivido en otros países, donde existen todas las posibles prohibiciones y cierres de pubs a las 6 de la tarde. Y además no podés, tenés que tener una licencia especial para vender, aunque sea una cerveza. Y hay todo tipo, y hay mamados por todos lados. Es decir, lo que dice Antía, que es el intendente de una zona que vive del turismo, es que este tema de prohibirle a la gente que va a cenar, que va a tomar una copa de vino, es absolutamente absurdo. Y la contestación de Salinas es todavía más absurda. Que el Uber, que tenés el taxi, que tenés... No tiene idea Salinas de lo que está hablando. No podés salir en Uber para acá y después para allá. No existe, no hay suficientes Uber, no hay suficientes buses, no hay transporte público. Recordemos lo que le contestó el ministro Salinas al intendente Antía, ¿no? Le dijo, sorry, error conceptual, y además añadió, hay alternativas. Y mencionó, por ejemplo, esa, la del Uber, pero mencionó otras, el conductor designado, que haya alguien en el grupo que no tome alcohol. Como si fuera un pecado, porque es totalmente autoritario y es fundamentalista y es absurdo. Y además no ha dado resultado en ningún país. Cuanto más prohibicionismo metés, el resultado es que el conductor designado se queda secas y todo lo demás se agarra en un cohete terrible. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está fomentando? Es un absurdo. Lo que hay que enseñar es a tomar responsablemente. Y además, que fue mi último telegrama, las estadísticas demuestran que el 95% de los accidentes fatales acá, la gente no tenía nada de alcohol. Es decir, que el problema está en otro lado, no está en que vos consumas un vasito de vino. Eso es flor de discusión, ¿no? Acabás de manejar un dato que los oyentes enseguida cuestionan. Recuerdo que ya lo hablé otra vez. Claro, porque tú estás manejando estadísticas de una realidad, la del Uruguay, en la que rige el alcohol cero. Sí, pero no es que haya cambiado por el alcohol. Porque los accidentes los causan otra gente. El abogado del diablo te diría lo que sería, entonces se hubieran tomado. Bueno, pero es mentira, pero es así. Bueno, esta historia con Gonzalo. Pero mientras tanto causa mucho daño, realmente. Causa mucha molestia. Porque es muy molesto. Yo acá he estado en esta radio, que hemos celebrado con unas copitas de champán, no sé, el cumpleaños de alguien, y no podés tomar porque vengo yo manejando. Entonces no podés ni siquiera... Es un absurdo. Por favor, por favor, atiendan la situación difícil por la que pasa Gonzalo. No, porque parece como si yo fuera un borracho perdido. No, pero yo no me borracho nunca. No, pero estás un poco insistente con esto. ¿Cuántas veces lo he planteado? Pero porque creo que hace daño. Y creo que en el Uruguay se está tomando más a medida que ponen estas prohibiciones. Yo veo que los jóvenes y todo eso toman más de lo que tomaban en mi época, mucho más. Marcia Collazo, Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. Gracias a los cuatro y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Que les llueva bonito. Que les llueva bonito.